Buenos días, buenos días a todos. Nos encontramos aquí en el día de hoy, en este gran foro mundial sobre industria creativa, en el panel Creatividad y Tecnología, una fórmula exitosa para los negocios creativos y culturales. Nos acompañan Alejandro González. Alejandro González es fundador de Brains. Alejandro tiene alrededor de 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento, principalmente en la industria de videojuegos, donde ha trabajado con clientes y aliados de todos los continentes. Ha trabajado en el desarrollo de animación digital, postproducción para cine y televisión y aplicaciones móviles. Ha participado en juntas directivas y, sobre todo, ha sido conferencista, tallerista y mentor en programas de fortalecimiento y aceleración para empresas. También nos acompaña, en la mañana de hoy, Pilar Gutiérrez. Pilar Gutiérrez, buenos días, es directora general de Tragaluz Editores, comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido escritora, o es escritora y editora. Durante 10 años dirigió la empresa CLAP Publicaciones, dedicada al trabajo editorial. Ha publicado sus textos en la prensa y en varias antologías. Su libro, Ola de Agua, recibió uno de los galardones más importantes de América Latina. Los mejores libros para niños y jóvenes de 2012 del Banco del Libro de Venezuela. Y con la publicación Mil Orejas, ha sido merecedora de una mención especial en la categoría New Horizont del Balonga Ragaisi Awards del 2015. También fue seleccionada como uno de los mejores libros para niños y jóvenes con discapacidad o con capacidades diferenciadas en el año 2015. Luego publicó el libro Pies atados y 48 palabras. Es directora y fundadora, vuelvo y lo repito, de Tragaluz Editores. Muchas gracias, Pilar, por estar en la mañana de hoy con nosotros. Nos acompaña Andrés Marcel Giraldo, cofundador de Inmerdor. Comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con posgrado en largometraje de ficción de Barcelona en España durante los últimos 25 años de carrera profesional. Se ha desempeñado en diferentes campos de la comunicación, principalmente como guionista, realizador, productor audiovisual en distintos canales de televisión en Antioquia y en Ter Medellín. También ha coordinado grupos creativos para la producción de contenidos audiovisuales y durante la ejecución de proyectos en la ciudad de Bogotá. Fue coordinador del grupo de televisión en la dirección de comunicaciones del Ministerio de Cultura y ha sido jurado de varias convocatorias públicas y beneficiario de una beca de creación en el año 2015 con un proyecto de largometraje. Fue productor audiovisual de Parque Explora y el Planetario de Medellín, donde conoció todos los formatos audiovisuales inmersivos y allí coordinó el primer latino, participó a nivel nacional e internacional y sobre todo decidió crear, junto con Carlos Molina, el director del Planetario de Medellín, constituyeron una empresa que hoy se llama Inner Dom Sass, una empresa dedicada a la democratización de los contenidos inmersivos Full Dom y Beer 360. También nos acompaña Alejandro Arango, cofundador de Movies, padre, esposo, creador y hacedor de Imposibles. Esto ya es una hoja de vida más del sector cultural, ¿cierto? No, todas también, pero qué bueno estar con ustedes, la verdad. Soñador incansable, tumbamuros y movedor de montañas. Cuentero de la vida, como productor de cine, le abrió las puertas a Colombia a la industria de Hollywood y creó uno de los primeros fondos de inversión en cine en Latinoamérica. Embajador de Colombia ante la industria de Hollywood, se trajo a grandes estrellas para que conocieran el país y la ciudad sobre todo. Ha creado más de 6.000 puestos de trabajo y manejado producciones con más de 13.200 personas al tiempo. Ha cofundado empresas creativas, tecnológicas y ha cofundado hoy Movies, una plataforma tecnológica de mercado audiovisual para creadores audiovisuales y emprendedores digitales del mundo. Su propósito es aumentar la capacidad creadora hoy. Entonces, bienvenidos a todos, a todos y a Pilar, ¿cierto? Un placer tenerlos hoy acá en esta mañana y la verdad, yo, Javier Fernández, director de Ruta N, director ejecutivo de Ruta N, estas son las cosas que a mí me apasionan. Y me apasionan porque la cultura, el sector cultural, la industria cultural, sobre todo en momentos de tanta incertidumbre, juegan un papel fundamental para generar bienestar. Y la primera pregunta que yo les haría es, hablemos un poco de cada uno de ustedes, ¿cierto? De las empresas, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Alejandro, cómo nace Brains y sobre todo cómo se convierte hoy en James Ciri, que es como la apuesta en este momento. O sea, háblenme un poco de su experiencia al estar al frente de estos espacios creativos que son tan importantes en el marco del foro y en el marco del desarrollo de la ciudad. Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación. Nosotros comenzamos a meternos, digamos, en los temas creativos hace mucho tiempo. Yo llevo unos 20 años trabajando en diferentes sectores. Arranqué en animación digital con una empresa que se llama Cero Fractal. Comenzamos haciendo animación digital para el sector inmobiliario, pero con ganas de meternos a crear cine por muchos años. Más o menos en el 2009 hicimos nuestro primer intento, en 2008, de hacer largometrajes animados desde Colombia para distribución internacional. Y nos dimos cuenta que era súper complicado conectar como esos temas de financiación para creación de cine. En ese momento, digamos, que los temas de ley de cine y ese tipo de incentivos no estaban hechos, digamos, o creados a la medida para hacer este tipo de producciones. Y encontramos una cantidad de muros. En el 2010 descubrimos algo, pues, una industria bien bonita, bien interesante, que era la industria alrededor de estos aparaticos que permitían, digamos, conectarse y tener experiencias interactivas, decidimos pivotar nuestra empresa. Ahí arrancó Brains y básicamente queríamos crear videojuegos móviles de nuevo para distribución global. No cambiaba, digamos, la intención, cambiaba el formato. Y corrimos con muy buena suerte. Pudimos publicar unos cuatro o cinco juegos durante unos ocho años que estuvimos trabajando como Brains. Trabajamos de la mano de entidades públicas como ProColombia, como el Ministerio TIC, para poder salir al mundo. También estuvimos trabajando muy de cerca con Ruta N en su momento. Desarrollamos una plataforma tecnológica que básicamente manejaba toda la infraestructura de nuestros juegos. Y en el 2017 comenzamos conversaciones con uno de los líderes mundiales de distribución de videojuegos que se llama Jam City. Es una distribuidora y creadora de videojuegos basada en Los Ángeles que tiene estudios en diferentes lugares del mundo. Y desde 2018 Brains pasó a ser parte de la familia Jam City y es el estudio en Bogotá de Jam City. Es el estudio que se dedica a crear juegos para públicos, digamos, un poco más gamers que lo normal de los juegos de Jam City. Jam City tiene juegos variados desde el juego narrativo de Harry Potter, el juego de Frozen 2, también propiedades intelectuales originales como Cookie Jam o Panda Pop. Y cuando adquirieron a Brains el objetivo era crear propiedades nuevas y venimos desde hace 3, 4 años trabajando en un juego que se llama World War Tope, que es un juego de estrategia en tiempo real. Y bueno, eso consume todo nuestro tiempo y ese es como el recorrido un poco de la empresa. Alejandro, cuéntanos acerca de Movies. ¿Cómo se crea? ¿Cuál es la apuesta hoy? Yo soy un fiel creyente que las historias que nos contamos como sociedad nos moldean nuestra cultura, moldean nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro país, pero crean una visión colectiva de futuro. Entonces, para mí, el cuentero y la gente que está haciendo estas historias son, digamos, la maquinaria del ideal colectivo y son nuestro patrimonio y nuestra identidad. ¿Pasaba en eso? Pues sí, con eso. Yo llevaba 18 años haciendo cine y amando el cine, pero llegó un momento de la vida en que la gasolina o el sistema no dio más. Estábamos lanzando una película en Estados Unidos, en 14 ciudades, y a esa película le habíamos invertido más de 7 años de trabajo y mucho dinero y empezaron a llegar los reportes y todo lo que se hizo en box office y todo lo que se hizo en ventas se quedó en la cadena de intermediarios. Nosotros nos terminamos quebrando y nos quebramos con toda. De eso que uno pierde patrimonio, casa, todo. Fue un momento muy difícil porque también fue un momento que mi papá le diagnosticaron cáncer, estaban haciendo la segunda hija, entonces desde esos momentos de la vida donde uno se quiere morir, pero hay que salir adelante, hay que reinventarse y hay que aprender de esos momentos y fue realmente yo entré en una depresión y yo iba a cambiar de carrera y yo dije esto del cine no tiene sentido como Alejandro, ya se había dado cuenta mucho antes y yo iba a reinventarme y mi señora que es mi socia, es una fuerza en la naturaleza, me dijo ¿qué pasó? Yo le dije pues que el sistema no da y esto no tiene sentido seguir en esto. Me dijo pues si el sistema no da, cámbienlo, multémenlo. Yo empecé a llamar a todos mis amigos cineastas también del mundo pues como los súper exitosos y me encontré con que ninguno de ellos estaba realmente pudiendo vivir de esa pasión y de ese amor que tenía el cine y todos tenían que hacer algo más aparte de para poder sobrevivir y nos centramos que en el sector creativo el 99% de los creadores no tenían salidas reales y opciones reales de monetizar y tener una vida justa. Entonces eso se convirtió en un propósito y en una misión y dijimos vamos a crear un ecosistema donde el acto creativo sea sostenible y empezamos a reunirnos músicos, artistas, cineastas y todos a decir ¿cómo sería este mundo? Y ahí es donde nace Movis. Entonces Movis es el camino de Movis hacia convertirse en el gran ecosistema en donde una creación pasa, donde una idea se convierte en realidad y conecta con el universo entero. Es un ecosistema abierto que no juzga, que no filtra y en el que la curación es de los mismos usuarios, de los mismos creadores y donde todo el universo, los fans, la familia, los técnicos, la gente que ama las creaciones, es parte de la creación por el simple hecho de que el compartir es el acto más poderoso dentro de Movis y al yo compartir no solo expando la capacidad de un creador para que llegue más lejos, sino que también me hago parte de su creación y compartimos los ingresos todos. Es un ecosistema colaborativo y es un sistema volcado todo hacia las economías colaborativas y a la economía de la pasión, el passion economy. Muchas gracias, Alejo. Pilar, hablar de una propuesta editorial, ¿cierto? Hablar de Tragaluz, que es una propuesta editorial en un mundo tecnológico, en un mundo totalmente inmerso en los mediadores de la tecnología. ¿Cómo fue esa apuesta? ¿Cómo es ese sueño de Tragaluz Editores? Me parece buenísimo estar en esta conversación porque de alguna manera yo creo que mi discurso es completamente distinto y complementario, pues creo que allá vamos a llegar, ¿cierto? A esa conclusión. Tragaluz este año felizmente está cumpliendo 15 años, surgió en el 2005, surgió en un momento muy especial donde también empezaba a aparecer ese que nos parecía un monstruo que era el libro digital, pero Juan Carlos y yo, Juan Carlos es mi marido, mi socio, Juan Carlos diseñador, yo soy comunicadora, los dos escritores, nos soñábamos con una editorial independiente en Medellín, ¿cierto? Cuando se hablaba de editoriales en Colombia, pues la tendencia era pensar en Bogotá, ¿cierto? Todo muy centralizado. En Medellín existían editoriales independientes, indudablemente, pero de carácter muy académico. Y nosotros teníamos ese, muy románticos, ese sueño de una editorial completamente distinta, donde se valorara muchísimo el libro como objeto, partiendo de muy buenos textos, o sea, todo parte de la palabra y parte de los contenidos, pero llegar a ese libro objeto y ese libro ilustrado. Entonces arrancamos en el 2005 en contra de lo que todo el mundo nos decía porque quisimos preguntar y asesorarnos, pero lo primero fue, no lo hagan, que de 10 editoriales independientes, 9 se quiebran, se van a quebrar, ¿cierto? Pero algo parecido a lo de Alejo, pues nos movía la pasión y veíamos que había realmente como una necesidad de tener un espacio distinto en Medellín para el libro. Nace entonces en 2005, pues Juan Carlos Restrepo y yo, pues éramos dos figuras en el mundo editorial completamente transparentes, que en realidad el editor sigue siendo transparente y es muy rico esa transparencia, ¿cierto? Porque lo que se ven son los resultados. Pero digamos que no se conocían el par de nombres, yo venía de trabajar en una oficina de comunicaciones con énfasis en publicaciones, Juan Carlos era editor de universidad, entonces necesitábamos además de conseguir unos recursos, pues que nos conocieran en nuestra labor de editores. Entonces hubo un primer año de servicios editoriales, antes de empezar con ese fondo y el sello Traga Luz, servicios editoriales a terceros, que era desde la alcaldía, biblioteca pública piloto, el vecino, el señor del lado que quería escribir su biografía porque se la quería dejar a su familia. Bueno, y tuvimos un primer año donde se nos abrieron las puertas y fue un primer año muy exitoso y en ese momento decidimos empezar, después de ese año de éxito, empezar con lo que es la editorial Traga Luz. Hicimos un libro para regalar, un libro como de la Edad Media, porque nosotros somos un poco de la Edad Media, valga decirlo, y rescatamos siempre esa postura medieval, para nosotros es muy importante. Entonces sacamos un libro con esas características que era parte del proceso industrial, que era el taco interior, pero tenía una encuadernación manual, era ilustrado, era además poesía, era un acto de rebeldía total porque todo lo que estábamos haciendo se iba en contra de lo que era comercial, ¿cierto? Si algún género literario no es comercial es la poesía, y estábamos empezando con poesía. Si algo no se ilustra es la poesía y nosotros apostamos a ilustrarla. Bueno, entonces todo esto era como contracorriente, pero también era la manera de decir, sabemos que hay un nicho, sabemos que hay bibliófilos, que el libro todavía se valora como tal y sale ese primer libro como regalo. Y para fortuna de todos, el libro fue un éxito, que es tres poemas ilustrados de un gran poeta de Medellín que se llama Jaime Jaramillo Escobar, con ilustraciones de José Antonio Suárez y con tremenda encuadernación, e inmediatamente toda esa gente que no estaba en la lista de regalos nos empieza a llamar y a decir, nosotros queremos ese libro y nosotros queremos comprar el libro. Ese ya era como el momento en el que nos estaban diciendo, lo de ustedes sí es comercial. Ahí empieza lo que es el Fondo Tragaluz, con una colección de poesía, un fondo que se va abriendo, que en este momento tiene de todo, pasa por narrativa, tiene ensayo, literatura infantil, literatura juvenil, es un fondo muy completo, estamos hablando de alrededor de 200 libros ya. Con el tiempo esta editorial independiente va participando no solo en eventos a nivel nacional, sino internacional y se va posicionando en el medio como una editorial independiente con unas características y un sello muy definido. Bueno, hoy estamos cumpliendo 15 años de todo un proceso de transformación también, porque Tragaluz no ha dejado como de ser muy dinámico en el tiempo y de irse adaptando a eso que la comunidad pide. Hoy se transformó y pasó de ser simplemente una editorial, es decir, una empresa que produce libros, a ser un centro cultural con tres unidades de negocio. centro cultural cuyo principio pues era abrirle las puertas al público y obviamente por la pandemia se vio afectado, pero igualmente hemos tomado medidas muy exitosas. Es Tragaluz hoy, tenemos 15 empleados y somos una editorial muy orgullosa. Muchas gracias, Pilar. Bueno, Andrés, háblanos un poco de Inmerdom. Inmerdom es una apuesta de democratización, ¿cierto? Democratización de contenidos inmersivos. ¿Qué es Inmerdom? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues a ver, yo les cuento la historia un poquito resumida. Yo venía de trabajar en televisión, de hacer contenidos en el cuadrito este pues de, en este cuadrito y todo. Y después de haber dado vueltas por los canales de aquí, de haber ido a Bogotá, a trabajar en el ministerio, a hacer series como La Lleva, cosas con Señal Colombia, en fin. Vine a Medellín de nuevo y empecé a trabajar en el Parque Explora y allí tuve contacto con la gente del parque que también trabaja con el Planetario de Medellín. Y cuando yo entré por primera vez al Planetario, la verdad es que yo no estaba muy cercano a esa lógica y a esa estética y me di cuenta de lo que un Planetario hacía con el tema inmersivo y vi que eso estaba empleado básicamente en el tema de astronomía y dije con mis compañeros, hombre, ¿qué tal si esto se llena de otros contenidos y qué tal si vamos con contenidos de Planetario que sean contenidos más narrativos, que no solo sea el tema de astronomía, sino que cualquier cosa le podría caer a esa burbuja? Yo me maravillé y dije pues inventémonos algo y entonces nos fuimos con Carlos Molina y otros dos compañeros, Carlos ahora es el director del Planetario de Bogotá también, y dijimos ¿por qué no? Ah, conocimos los planetarios móviles inflables y dijimos, hombre, pues esto no solo es cómo nos metemos en la industria de producir contenidos para esta bola que es el domo, sino cómo logramos que los contenidos que se producen para domo lleguen a otros sitios, entonces pensamos en salir con esos domos inflables a municipios, a casas de cultura y llevar no solo los contenidos internacionales que son bastantes, sino también meternos en la línea de producir contenidos con temas pertinentes a lo que se hace en nuestro país, porque en ese circuito, digamos, de circulación de estos contenidos, casi todo se compra afuera y se compra a precios muy costosos para los planetarios de Medellín, para los parques temáticos, para las casas de cultura, entonces dijimos ahí hay una oportunidad de negocio. Empezamos a tratar de producir contenidos, hicimos una primera producción para Maloca, la primera producción domo 3D que se hizo en Colombia, digamos hecha con gente de aquí, con muy pocos recursos, pues la hicimos nosotros, era una producción muy corta de 10 minutos, después hicimos varias producciones por encargo y participamos en la convocatoria de Colombia Crea Talento y obtuvimos beca para producir Colombia Tierra de Gigantes, que fue la película animada que íbamos a lanzar antes de pandemia para todos los domos del país y para Brasil y para México y estábamos muy entusiasmados, vino la pandemia, cerraron los planetarios y entonces le tocamos la puerta a Alejo en Movies y le dijimos a Alejo vamos a tener que hacer una versión plana del contenido porque si no, si nos vamos a quebrar. Igual estamos en la fase de la que mencionaba Alejo ahorita de hagamos, pues todos tenemos que hacer cosas para sostener Inmerdón todavía, no estamos bollantes, creíamos que lo íbamos a lograr ahora, pero la pandemia pues nos pegó un portazo en la cara y ahora estamos tratando de que Inmerdón sobreviva para que en un tiempo mejor podamos producir contenidos de todo tipo, por eso me encanta que esté Tragaluz aquí porque también podemos hacer cosas con cuentos animados, esta película de los dinosaurios pues para contarles un poco es a partir de los fósiles que se encontraron en Villa de Leyva con investigaciones colombianas de paleontólogos colombianos, hicimos un guioncito animando el Cretácico en Colombia y mostrando cómo son, cómo era Colombia hace todos esos años pues. En este momento estamos un poco en economía de supervivencia, tenemos trabajos independientes, todos los que hacemos parte de Inmerdón y de verdad estamos pedaleando duro para llegar a la salida de la pandemia, ya hay unos protocolos de uso de los domos y estamos tratando pues de que podamos salir con la película, estamos planificando una salida con el Centro de Investigaciones Paleontológicas en Villa de Leyva para diciembre, vamos a ver si se da y esperamos que el 2021 nos permita con eso que logremos producir nuevas cosas porque tenemos pues varias ideas y proyectos para producir para domo más cosas, eso es más o menos en lo que estamos. Muchas gracias Andrés y bueno aquí hablar de tecnología, hablar de cultura que aparentemente dirían son campos disímiles pero aquí encontramos realmente esos puntos de encuentro, ¿qué significa un modelo de negocio basado en tecnología en una empresa creativa? Esa es quizá la pregunta Alejandro si me lo permites. Pues yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los creadores de contenido independiente si estamos hablando de contenido editorial o películas o televisión o contenidos interactivos es encontrar modelos de negocio que sean viables, encontrar formatos, encontrar canales de distribución que sean accesibles. Digamos que en nuestro caso nosotros vimos hacia 2009-2010 que no estábamos llegando a donde queríamos con los temas de cine, no logramos encontrar los mecanismos de financiación. En ese momento nuestro nuestra empresa tenía unas 60, 70 personas y pues mantener ese tipo digamos de nóminas es difícil y muchas personas lo que optaban era por proveer servicios afines para poder desarrollar sus propiedades y realmente vimos que eso no era sostenible en el tiempo porque por un pues por muchas razones al menos en nuestro caso desde la pregunta indispensable de dónde pongo mi mejor talento si lo pongo a crear mis propiedades o lo pongo a prestar servicios y si lo pongo mis propiedades como aseguro la calidad de los servicios que presto. Nosotros optamos por dar un pivote en términos del tipo de contenidos que desarrollamos pasamos a hacer o querer hacer películas a hacer videojuegos y nos dimos cuenta que había una oportunidad en ese momento en las tiendas móviles dado que las tiendas móviles a diferencia del cine permitía que cualquier persona abriera una cuenta afuera con Apple o con Google y pusiera su contenido no necesitaba un distribuidor no necesitaba un publisher necesariamente y incluso en ese momento los publishers estaban tratando entender cuál era el modelo de negocio adecuado para veces para esas tiendas entonces digamos que creo que todo el tema está en encontrar cuáles son esas coyunturas que es esos momentos claves en este momento la distribución de videojuegos móviles es mucho más compleja que lo que era antes yo diría que un poco parecida a como es el cine o como son los juegos de consola o como es la televisión en el sentido que son apuestas que cada vez tienen costos de producción más altos en ese momento desarrollar un juego exitoso como lo fue no sea angry birds o plantas versus zombies o ese tipo de juegos que pegaron ese momento costaron una fracción de en términos de costo de producción de lo que cuesta hoy un juego triple a en móviles un juego móvil hoy en día puede costar lo que cuesta un juego de consola o web pc también digamos que los canales de distribución sean sofisticados los distribuidores móviles más exitosos cada vez son menos es una industria que se está consolidando donde ya hay grandes actores en la industria por ejemplo en una empresa china que se llama tencent que es dueña de casi todo el resto de empresas hay empresas digamos como jam city que también hemos digamos como consolidado el mercado de cierta forma adquiriendo estudios en otros lugares digamos jam city no sólo adquirió brains en 2018 sino que antes de eso adquirió técnico en san francisco después de eso adquirió el el equipo desarrollo móvil el estudio desarrollo de videojuegos móviles de disney más adelante en 2018 final de 2018 y son un acuerdo de varios años para distribuir juegos de disney crear y distribuir juegos de disney luego adquirió un estudio en toronto adquirió un estudio en 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 alemania y hoy en día digamos que tiene estudios en muchas partes del mundo y más de 800 personas creando videojuegos entonces es un tema que cambia digamos no es estático la respuesta a tu pregunta hoy es diferente a la respuesta a tu pregunta dentro de un año por ejemplo en este momento se están lanzando nuevas consolas está saliendo el play 5 el xbox one x mucha gente está desarrollando contenidos exitosamente para esos para esas consolas incluso empresas colombianas muy muy pues muy talentosas como dreams and incorporated de carlos rocha haciendo juegos como crystals otras personas o otras empresas están desarrollando contenidos en videojuegos para realidad virtual de forma muy exitosa por ejemplo teravision games liderada por enrique fuentes está lanzando este año captain tune head que le está lanzando de forma independiente y realmente estamos haciéndole mucha fuerza para que pueda hacerlo y creo que tiene un muy buen chance porque en este momento hay una renovación digamos de de las de de los dispositivos de de realidad virtual y un gran apoyo por parte de oculus o facebook por por su nuevo equipo entonces hay hay oportunidades pero es una pero es como dicen en eeuu tratar de pegarle a un moving target siempre el objetivo está cambiando y uno tiene que estar dispuesto a a pivotar o a cambiar o a a reciclar o a cambiar el modelo de negocio porque el modelo de negocio que funciona hoy no es el mismo que funcionaba hace ocho años y seguro no es el mismo que va a funcionar dentro de uno o dos años muchas gracias alejandro alejo cuál sería entonces el qué significa el modelo de negocio basado en tecnología para una empresa del sector creativo nosotros nos definimos como una empresa de crea tec entonces así como existe fin tec que el tec que edu tec todos nosotros estamos enmarcados en crea tec nosotros somos una compañía de tecnología con enfoque en el sector en el sector creativo pero yo creo que en el la esencia la esencia de la creación siempre va a ser la misma y va a estar conectada a las a las raíces emocionales y al subconsciente de la humanidad y eso no cambia la tecnología son simplemente herramientas que nos permiten a nosotros hacer esas como se dice esas acciones con mucho más fáciles y eficientes conectar con las audiencias conocer la gente que nos está viendo poder hablar directamente la rapidez la facilidad poder lograr una mayor calidad con menos recursos entonces para mí lo primero es que como como creadores no debemos ver la 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 tecnología como nada extraño sino simplemente como las herramientas que me van a permitir hacer a mí lo que yo quiero hacer con ello contar una historia o llevar una obra a o simplemente crear entonces en ese sentido es ver la tecnología 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 como amiga y entenderla yo creo que en este en esta época y a mí personalmente viniendo del mundo del cine a la hora de montar móvil yo no tenía el conocimiento necesario para montar una empresa de tecnología sabía montar una compañía sabía crear cultura sabía crear equipos sabía perseguir una visión y trazar unas estrategias claras en ese sentido con unos objetivos y y unas metas que nos encaminaran pero el cómo tecnológico no lo sabía y ahí fue clave traer a mi cofundador que era un amigo mío que si venía del mundo de la de la tecnología trabajaba para las grandes editoriales del mundo creando soluciones digitales había manejado una agencia digital había llevado una compañía de tres personas a 500 personas a venta exitosa y era músico de conservatorio pianista entonces encontrarme con un tequi un geek tequi creador fue clave en el camino para poder construir esta esta solución pero en el y en el equipo nuestro digamos todos somos creadores así sean ingenieros así sean administradores sea lo que sea todos tenemos algún punto de contacto con el ser creador y el código y los desarrollos y las cosas que nosotros estamos haciendo son creaciones como tal las tratamos como productos creativos nuestro director de producto no es el producto o uner como lo llama todo el mundo es el artesano de producto porque porque nosotros queremos mantener esa esencia creadora y yo sí soy un fiel creyente que nuestra misión en la tierra sea cual sea es ser creadores y eso es lo que más nos acerca a la divinidad la tecnología la herramienta muchas gracias alejo pilar bueno yo es del caso diferente claro no pero buenísimo la pregunta porque bueno tú dices que cómo es el modelo de negocio para estas empresas basadas en tecnología no es el caso de nosotros traga luz no está basado en la tecnología pero 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 la pregunta es buenísima porque si es muy amiga de la tecnología o sea conserva esa esencia que conserva ese corazón que es es el libro impreso el libro físico al que le seguimos apostando pero nunca hemos peleado con la tecnología incluso cuando les contaba ahorita que al principio, o sea en el 2005 empezamos con ese monstruo del libro digital y tuvimos esa apertura para decir no es un monstruo, pues es que el libro cambia de formatos, el hecho de que lo vaya cambiando no quiere decir que los viejos desaparezcan del todo pero va a haber ahí un trabajo conjunto, una convivencia y yo creo que parte del éxito de Tragaluz que nos falta muchísimo y en tecnología muchísimo es esa postura abierta frente a todo lo que la tecnología significa para nosotros, ¿cierto? porque siendo el libro físico ese germen de donde nace todo a través de la tecnología precisamente el libro físico, como decía ahorita Andrés Marcel, encuentra muchísimos caminos, entonces se puede devolver una película, se puede devolver un audiolibro se puede convertir en libro digital entonces como buenos creadores, que también ha sido pues algo que ha salido aquí para nosotros es una delicia saber que eso que nos inventamos y que es un libro objeto muy de la edad media tiene también esa capacidad de convertirse en otra cosa gracias a la tecnología entonces ya cuando hablas de modelo de negocio que ha sido para nosotros ha sido el gran reto el modelo de negocio de una editorial independiente es muy distinta al modelo de negocio que tú miras en una gran editorial porque una editorial independiente es un proyecto cultural que definitivamente como todos los que estamos acá pues se va adaptando a las realidades del momento para mí ha sido siempre es muy difícil explicar el modelo de negocio es como si fuera un poco extraterrestre pero al final como que nos salimos con la nuestra demostramos que sí funciona y por ejemplo en este momento el modelo de negocio tiene tres unidades de negocio una que es un café de librería donde lo más importante para nosotros es el encuentro con el otro porque a partir del encuentro con el otro es donde empiezan los proyectos y empiezan las ideas tenemos después la editorial que viene funcionando hace mucho tiempo y luego tenemos una línea de formación de formación en todo lo que tiene que ver con las disciplinas asociadas al libro donde por ejemplo ahora en plena pandemia la virtualidad para nosotros ha jugado un papel importantísimo y a lo que nos tuvimos que adaptar en cuestión de yo te diría que de segundos porque esto se cerró se cerró al público donde teníamos un concepto como muy de la Bauhaus donde la gente iba a llegar acá a hacer oficios a trabajar con las manos y de repente pues nos vimos con la pandemia y tuvimos que empezar a dictar cursos de todo esto que para nosotros era tan importante verlo sí manualmente a través de la virtualidad y nos hemos encontrado con una sorpresa muy grata tenemos por ejemplo alianzas ahora con Confenalco exitosísimas trabajando la parte de ilustración que para nosotros es tan fuerte entonces como ves es un modelo de negocio que sí que se va moviendo se va adaptando sí y va cambiando siempre con sorpresas y con sorpresas muy positivas yo creo que estamos en un momento bueno que ha sido duro esta pandemia ha sido pues como una montaña rusa creo que para todos pero en esa necesidad de adaptarnos juega la tecnología un papel muy muy importante porque definitivamente llega para quedarse y llega para quedarse en un equilibrio en el caso de nosotros porque eso sí somos súper radicales no vamos a renunciar al libro físico aquí está y no lo vamos a seguir gozando puede que saquemos digamos escalas menores tirajes menores de libros porque ya pensamos que no hay por qué hacer 10.000 libros si el libro tiene mil caminos pero puedes hacer 500 libros pero además una película además un audiolibro pues qué maravilla ese libro está encontrando mil caminos a partir de la tecnología muchas gracias Pilar y Andrés bueno en el caso de Inmerdom el tema de la tecnología pues obviamente nosotros nos metimos en una tecnología que se ha desarrollado en otros países mucho más que en el nuestro como en muchos otros campos lo que nos ha implicado a nosotros hacer como una investigación y una adaptación local de las tecnologías nosotros no éramos una empresa éramos un startup o un emprendimiento si se quiere y no teníamos el dinero para hacer una compra de unos equipos de proyección por ejemplo o no teníamos la posibilidad de tener un equipo muy robusto para la edición de las piezas animadas entonces nos tocaba hacer un poquito ingeniería inversa y desarmar unas cosas que veíamos que conocíamos meternos a investigar mucho y tratar de adaptar por ejemplo en este momento nosotros estamos armando un nuevo proyector a partir del conocimiento que logramos de lo que ya hay en otros lugares la tecnología digamos para nosotros ha sido un reto ha sido un reto afortunadamente tiene referentes internacionales que nos ayudan ha sido un reto desde lo económico obviamente y pues imposible no hablar de pandemia lo que nos ha obligado a ver nosotros no estábamos pensando en seguir trabajando con formatos planos por ejemplo y entonces adaptar un contenido que fue hecho para lo inmersivo al tema de lo plano pues eso implica no es un retroceso sino que es un reproceso o es un proceso nuevo para nosotros que nos implicó también investigar bueno ya lo tenemos digamos en circulito y ahora que hacemos como lo vemos otra vez así flat y que se vea bien y que funcione entonces el tema de tecnología como para resumir pues veo que el tiempo va avanzando es para nosotros un reto desde lo económico y una posibilidad de creatividad para poder adaptar lo que existe en otros lados al mercado local y a lo que podemos hacer con lo que tenemos aquí muchas gracias Andrés y bueno sí como tú lo dices el tiempo avanza en dos minutos cada uno yo creo que más en clave mensaje cierto para los emprendedores para la economía creativa que hoy en medio de esta pandemia pues sufre uno de los mayores diría uno la mayor fatalidad no poder estar en el contacto no poder estar en eso que nos vincula desde el arte y la cultura ¿cómo ha sido o cómo debe ser esa apropiación de la tecnología en un país como Colombia donde hay unas brechas digitales ¿cuál sería ese mensaje también esperanzador para los creadores culturales que hoy le estén apostando a esos emprendimientos creativos basados en tecnología en las condiciones nuestras? pues yo creo que la palabra ahí clave es creativo digamos que en últimas todo el mundo tiene capacidad digamos que hoy en día es muy accesible crear contenidos digitales independiente del formato si uno quiere crear juegos o quiere crear animación digital o cualquier tipo digamos de contenido ahora más que nunca hay herramientas accesibles muchas de acceso gratuito digamos desde un blender o los motores de desarrollo de juegos hoy en día son totalmente accesibles y cada vez digamos que afortunadamente se puede correr ese tipo de tecnología con herramientas de menor costo muy accesibles entonces creo que no hay mejor momento para poder arrancar a crear contenidos lo importante es creerse el cuento de que se pueden crear desde acá desde cualquier lugar del mundo se pueden crear grandes contenidos y Colombia creo que tiene algo por lo menos lo que yo percibí durante estos años creando contenidos es que cuando uno habla de realismo mágico y habla de creatividad y habla del color y que le imprimimos a las cosas que pensamos y al caos que están a nuestro alrededor creo que eso es algo que no tiene todo el mundo o que nosotros tenemos algo muy valioso que contar al mundo entero independiente si lo vamos a cantar si lo vamos a actuar si lo vamos a pintar o lo vamos a hacer interactivo creo que es súper importante lanzarse al agua y hacerlo los modelos de negocio se van descubriendo van cambiando con el tiempo y vamos encontrando formas de poderlos plasmar y poner en los ojos de todo el mundo de forma exitosa pero no debemos preocuparnos por eso debemos preocuparnos más por sentarnos ya y crear cosas empezar algo terminarlo y ponerlo en el mercado empezar por cosas chiquitas y desarrollar todas las que podamos muchas gracias Alejandro Alejo yo voy a tratar de decir corto porque esto es un tema amplio pero yo diría que uno de los primeros mensajes es fallen salgan a fallar salgan yo puedo decir palabras salgan a cagarla o sea se trata de experimentar de hacer las cosas sin miedo teniendo certeza absoluta de que van a fallar lo importante es uno que hace cuando falla o se lamenta o lo convierte en aprendizaje y cuando lo convierte en aprendizaje eso se empieza a llamar mentalidad de crecimiento y te empieza a dar unas tasas de mejora que nadie más te las da y yo creo que es un país que tiene que como país tenemos que asumir una mentalidad de crecimiento en ese sentido basado en la experimentación en hacer y en aprender de nuestros propios errores usar esa como la escuela como la escuela máxima y eso en cuanto a la tecnología es experimenten con la tecnología jueguen con ella hagan la parte hagan la parte de su creación y como país sí creo que nosotros tenemos que creérnosla también y dejar de y empezar a listo sí adaptar las tecnologías que el mundo está haciendo pero empezar a pensar también más allá si el mundo ya está si el mundo ya está implementando 5G implementar 5G ya es demasiado tarde tenemos que empezar a pensar qué es lo que viene y hacer y empezar a hacer lo que se llama moonshots y como país empezar a desarrollar tecnología y empezar a desarrollar soluciones moonshots y esa es una invitación que también le hago a Ruta L que se la tiene muy clara mucho más clara que yo gracias gracias Pilar bueno yo me quiero pegar a una cosa que dijo Alejandro González que me gusta mucho y es que hagamos cosas pequeñas yo pienso que retomando a un economista que leí precisamente empezando la pandemia que era Schumacher de los años 70 y de ahí viene lo pequeño es hermoso me parece que apoyados en la tecnología los creativos podemos hacer una cantidad de cosas pequeñas que al final sean todas muy grandes y que la tecnología en un país como Colombia nos va a ayudar a llegar a una cantidad de lugares que es muy difícil de otra manera entonces qué bueno sumar como muchas cosas pequeñas para volvernos grandes desde la creatividad gracias Pilar Andrés bueno yo resumiría el asunto en esto la tecnología va a cambiar lo que tenemos para decir es importante el tema del contenido siempre de ponérsela todo al contenido la tecnología es un tema de irse adaptando a lo que viene a lo que está pasando a lo que se va consumiendo en fin pero yo diría que también es importante para los emprendedores no desistir ayudarse los que ya están caminando no se encierren no estén solos busquen entornos digamos de discusión porque eso es muy importante ahí uno aprende ahí uno se ahorra caminos uno se se gasta menos recursos de los que necesiten la curva de aprendizaje que es inevitable que la metida de patas y la cagada que dice Alejo eso hay que hacerlo y de verdad lo mismo convertirlo en una alternativa en una posibilidad no desistan lo digo yo que esto estaba a punto varias veces pero por favor no desistan sigan haciéndolo y yo creo que aquí hay mucho con qué en talento humano en temas en contenidos en pertinencia de los contenidos ya no más estar comprando todo afuera pues y vamos a ver qué tenemos nosotros para decirle al mundo yo creo que es mucho muchas gracias Andrés no pues ya se nos acaba el tiempo la verdad este panel de creatividad y tecnología una fórmula exitosa para negocios creativos y culturales es una apuesta o una provocación más a seguir pensando el papel que juega la cultura en la generación de bienestar en el marco de qué vamos a hacer de aquí en adelante es decir en sus manos en sus cerebros está el bienestar de la humanidad porque yo creo que la cultura ayer, hoy siempre va a ser esa apuesta de transformar la sociedad de generar nuevos y mejores ciudadanos y no muy contento de estar aquí desde el mundo tecnológico compartiendo con ustedes que son la razón de ser del arte de la cultura de las letras hemos abordado todos los esquemas desde el libro impreso que sigue siendo vigente más que nunca y obligatorio desde los videojuegos desde las películas desde la democratización ¿cierto? de cómo llegamos a los territorios con apuestas tecnológicas culturales la verdad para mí un placer como director de Ruta N encontrarme en este espacio con Pilar Alejo Andrés y Alejandro y esperamos que no sea el último esperamos que sea el inicio de grandes diálogos que necesitamos hoy de cara a esta incertidumbre y a salirle a la humanidad con nuevas apuestas de bienestar muchas gracias Alejo Pilar Andrés Alejandro gracias a ustedes gracias muchas gracias por la invitación bien muchas gracias me gustaría añadir una cosita rapidita ya que tenemos un minuto nos queda un minuto podemos retomando lo que dice Andrés sobre colaborar una cosa que es muy bonita de la creación de contenidos es que no hay competidores no estamos compitiendo contra la empresa enfrente ni la de la esquina y entre más hablemos y entre más nos colaboremos vamos a salir adelante mucho más rápido y se van a crear cosas mucho más grandes en el caso de Hidrojuegos nosotros trabajamos y hablamos muchísimo y nos ayudamos con otras con otras empresas abrir nuestra red de contactos no nos hace daño a nosotros abrir nuestro conocimiento no nos hace daño a nosotros y lo contrario genera un goodwill compartido para Colombia que nos permite hacer cosas más ambiciosas entonces realmente tenemos que tener una mentalidad de cero competencia o instalar un nuevo término llamado competencia muchas gracias Alejandro ¿alguien va a darlos a ver tierra de gigantes en Movis? ¡sí! un abrazo muchas gracias 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 por ver el video.